¡Viva! Aunque, ingresando al centro de la tormenta, al parecer, si es que cae esta noche Será el partido 5.000 de la historia del Santos Fútbol Club de Brasil Bienvenido a la fiesta de la Liga de Quito, Juan José Buscalia Muy buenas noches, qué gran expectativa en el estadio Casablanca en Quito Para este gran partido, bien lo decía el relator Gustavo Sima Ya no está Fosatio, técnico de la selección uruguaya de fútbol Asume Daniel Carreño, hombre que fue recomendado precisamente por Fosati Los dirigentes le pidieron a Fosati que se fue en muy buenos términos ¿Quién puede sucederte en el cargo? No lo dudó un instante, llega el ex técnico de Nacional Hombre que tiene experiencia en la Copa Toyota Libertadores Más allá de haber dirigido a Nacional en un par de oportunidades Fue campeón de este torneo en el año 1988 y como jugador del conjunto bolso Hoy es técnico y quiere lograr el suceso con la Liga de Quito El fútbol ecuatoriano se debe un título Es la Copa Toyota Libertadores Ningún equipo ecuatoriano ha podido conseguirla Y la Liga de Quito por plantel y por presentaciones, por actuaciones Parece que puede dar el gran batacazo Centro de Reasco que viene, centro de Reasco, ahí está ¡Gol! Ambrosi ¡Gol! De la Liga Deportiva Universitaria de Quito No hay nada más justo y merecido que este gol Lo hizo Paul Ambrosi 18 ahora de la primera parte Gana Santos en Ecuador 2 a 1 Ambrosi Pudo absorber muy bien la Liga de Quito Hasta aquí su mayor mérito Aquellos dos mazazos que recibió en los primeros cuatro minutos Estar perdiendo por 2 a 0 No se amilanó el equipo de Daniel Carreño Llegó con mucha gente a posiciones de ataque Decíamos manejaba muchas alternativas Pegarme desde afuera, llegar con pelota dominada Y los dos hombres que juegan más abiertos en la mitad de la cancha Decíamos son fundamentales Centro de Reasco, cabezazo de Ambrosi Dos hombres que llegan a posiciones de ataque Ambrosi por segunda vez Tenía su chance clara para llegar al descuento En la anterior no la pudo aprovechar Y ahora sí Cuántas libertades da la última línea de Santos Muy flojos en el juego aéreo Hasta aquí Dándole la posibilidad a Paul Ambrosi Demarcado de Salas El centro cruzado ¡Ahí está! Lo tiene Paredes Gol Gol ¡Gol! ¡Urrutia! ¡Gol! La Liga Deportiva Universitaria de Quito Lo hizo Patricio Urrutia Igual a la Liga Ganaba Santos 2 a 0 Empató Urrutia ¡Qué partido tenemos por Fox Sports! La Copa Toyota Libertadores 2 a 2 Un resultado que se ajusta mucho más A lo que han hecho hasta aquí Liga de Quito y Santos No merecía estar perdiendo el equipo de Carreño Otra vez utilizando las bandas Gran asistencia de Salas Para el paraguayo Juan Ángel Paredes Que era baja Y llega libre por el medio Aprovechando la pasividad De los centrales santistas Patricio Urrutia Un hombre que juega como mediocampista central Que ha pisado en unas cuantas oportunidades Es el área rival Y aquí saca réditos a su posición Con mucha libertad Solo lo miraron Le miraron el número Y Urrutia no tuvo más que facturar Esa muy buena asistencia de Juan Ángel Dentro de Reaz ¡Gol! ¡Gol! ¡Ambrosi! ¡Gol! De la Liga Deportiva Universitaria de Quito Sacó un conejo de la galera El equipo de Carreño Un centro Y Ambrosi llegó libre Marca muy mal Santos En el peor momento de la Liga Grita El tercer gol en la noche Lo da vuelta Ganaba Santos 2 a 0 Ahora gana la Liga 3 a 2 Ambrosi Por primera vez en el partido Adelante en el marcador El conjunto de Daniel Carreño Y se repite la fórmula del primer gol Centro de Reazco Aparición de Paul Ambrosi Bien lo marcaba Gustavo Silva El momento más complicado en el partido Para la Liga de Quito La salida de una pelota parada Bien las facilidades que entrega En la marca El conjunto brasileño Para muchos candidatos Pero que va a tener que replantear seriamente Su forma de defenderse Si es que quiere seguir con vida Le han dado vuelta un encuentro increíble Aquí en el estadio Casablanca En Quito Y ahora ¡Gol! 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 De la Liga Deportiva Universitaria de Quito Llegó el cuarto Lo hizo Franklin Salas No marca a nadie Los jugadores de Santos contemplan Nada más en el área Salas Cuatro para la Liga de Quito Dos para Santos Bueno hay que tirarle centros A este equipo brasileño Porque realmente Marca muy mal En el juego aéreo El conjunto de Emerson Leao Sobraban dos jugadores De la Liga de Quito Otro centro de Reasco Gran figura también esta noche Pero mire como llegó Franklin Salas Dándole de cabeza Para un 4 a 2 Que deja con mucha más tranquilidad A la Liga de Quito De cara a la revancha Del próximo martes Para jugar en Pila Belmiro Un encuentro que además Lo tuvo abajo Por dos goles Desde los cuatro minutos De la primera parte Llegó por abajo Y no había encontrado La fórmula Del conjunto ecuatoriano Sin embargo Con los centros Un recurso utilizado En este complemento Por el equipo de Carreño Termina sacando Una buena diferencia Para la otra ¡Gol! Se mueve mucho el arquero Ahora se queda fiesto Aguinaga ¡Gol! ¡No escucho, no escucho, no escucho! ¡De la Liga! ¡No escucho, no escucho! Ahora están 1 a 1 Impecable deficiación Miren Donde entra la pelota Leandro Segundo penal Para el Santos Está en 1 a 1 ¡Leandro! Poca distancia Obregón Obregón Ahí va Preto Una distancia apreciable Ahí va Preto Ahí va Salas ¡Gol! Tomó distancia Para más de fuerte Ahí va Paulo César Casi recto la pelota Ahí va Reasco Ahora sí Reasco ¡Gol! ¡Gol! De la Liga Que todavía vive Que todavía sueña Violento remate Reasco Y ahora La Liga de Quito Se pone en las manos De Jacinto Alberto Espinosa Con la camiseta Los mejores ocho equipos De América Lo quiere poner nervioso El arquero Espinosa Si mete Leo El Santos Sigue en la copa Ahí va Leo 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 La cosa que empieza a ser campeón La cosa que empieza a ser campeón Gracias.